¡Hola! Soy Gaby y hoy hacemos un layout de verano. ¡Comenzamos! Hoy es día de reto del grupo de Cerecitas Arte y Scrap y estos son los canales de mis compañeras para que vayan a visitarlas y vean sus propuestas. Bienvenidos a mi canal. Como les comenté, hoy es día de reto y tenemos un reto que tiene requisitos. Vamos a hacer un layout. Un layout es una página de un álbum de scrapbook. Entonces vamos a utilizar papel, vamos a utilizar una fotografía o dos fotografías o las fotografías que quieran scrapear. Pintura acrílica o cualquier otro tipo de pintura que es parte del reto. Gueso, que ya vieron ahí que tengo mi gueso casero. Un pedazo de cartón. Es parte del requisito, ¿eh? Un cartón. Pintura o color dorado. Tengo estos pedacitos de papel y también la pintura. Y sellos. Yo voy a utilizar estos sellos que me regaló mi amiguita Cara. Y algunos otros elementos como pedazos de papel decorado o stickers. Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a hacer un layout en una medida de 8 pulgadas por 8 pulgadas, que son más o menos 20 centímetros por 20 centímetros. Generalmente los layout se hacen de medida de 12 por 12, que es el tamaño de la hoja que vienen en los pads o en los blocks de hojas decoradas de scrapbook. Pero a mí se me hace un tamaño demasiado grande. Ya he hecho un álbum así, pero no me gustó. Entonces los hago de 6 por 6 o de 8 por 8. El chiste es que la hoja tiene que ser cuadrada. Bueno, por lo menos yo pienso que una hoja cuadrada se ve más bonito. Porque también he hecho layouts de hojas de tamaño carta. No se ve así igual de bonito. Pero bueno, es cuestión de gustos de cada persona, ¿verdad? Bueno, voy a empezar con este cartoncito, que es un cartón corrugado. Y le voy a hacer unos cortes para que quede de un tamaño que me guste. Es más o menos del color de la base de la foto, si se fijan. Entonces voy a hacer ahí como una composición donde la parte de abajo vaya acorde con la parte de la fotografía. Voy a poner este cartón como haciendo un horizonte. Y el reto nos pide que utilicemos guesos. Yo tengo este gueso casero, que está hecho con pintura blanca, pegamento blanco y talco. Sí, es con talco. Y bueno, así es como lo utilizo. Con una espátula lo embarro por todos lados. Como ven también en el cartoncito para darle una idea como que está medio viejo. Como que fuera un pedazo de madera que ha andado volando por el mar. Bueno, no volando, sino navegando por el mar. Y que está viejito, ¿no? Entonces le pongo el gueso por todo alrededor con la espátula. Lo voy a dejar secar. También voy a dejar secar el cartoncito. Bueno, la base de mi layout. Y mientras voy a preparar la pinturita. Voy a utilizar pintura en tonos azules. Y les voy a echar un montón de agua. Bueno, agua. Para que quede muy aguadita y pueda correr muy bien en donde la voy a poner. Mientras ven cómo hago este menjurje. Les comento que Cerecitas Arte y Scrap es un grupo que tiene más de seis años en Facebook. Y donde han pasado diferentes maestras. Ahorita actualmente somos varias maestras de diferentes partes del mundo. Está Puerto Rico, Venezuela, España, Argentina, Estados Unidos y México. Es una representación de diferentes maestras o talleristas. O amantes de las manualidades que presentamos proyectos cada 15 días en forma de reto. Y pues también las invitamos a que participen en el reto. Y que ustedes hagan el reto que estamos proponiendo. Y queremos ver su propuesta. La propuesta la pueden poner en el grupo de Facebook. Para que así todos la veamos y les comentemos. Y bueno, aquí están viendo cómo con la pintura así bastante húmeda, bastante aguadita. Lo que hago es nada más manchar con la brochita. El espacio donde puse el gueso. Ahora con una esponjita le estoy dando así como un difuminado en la orilla donde no tiene gueso. Y utilizo los tres tonos azul muy claro, azul más clarito y azul más oscurito. Le he hecho unas gotitas con un difusor o con un spray de agüita. Y ya seco me di cuenta que me gustaría que tuviera una orillita de color azul. Entonces voy a cortarle con estas tijeras que hacen como un rasgado. Toda la orillita nada más como un medio centímetro o un octavo de pulgada. Y en la orilla le voy a poner un poquito de pintura acrílica en color oro. Para esto voy a utilizar una súper herramienta que se llama dedo. Mojo mi dedo en la pintura y lo... Lo pongo ahí en mi papel que tengo de base de mi mesa para que no se manche. Y de ahí voy tomando para pues como darle un marquito color dorado, envejecer un poquito la orilla que está toda rasgada como en color doradito. Van a ver qué lindo queda. Ahora sí voy a empezar a pegar todos los elementos. Y el primero que voy a pegar es el cartoncito este que le pusimos gueso. Y utilizo pegamento blanco escolar. Bueno, es un pegamento blanco para manualidades. Veo dónde va a quedar mi foto. Vean que constantemente estoy viendo dónde quiero poner mi foto. A veces cuando estamos haciendo un layout como que se nos complica. Y ahora qué hago, cómo lo pongo, cómo se va a ver bonito. Y bueno, pues cada quien puede hacerlo como quiera, obviamente, ¿no? Pero hay unas reglas de composición. Yo generalmente utilizo las reglas de composición para tomar fotografías porque me encanta la fotografía también. Entonces, en este caso lo que hice fue poner un horizonte. En ese horizonte de un lado, cargado hacia un lado, no es totalmente en el centro. Voy a poner el foco de mi composición, el punto focal que es la fotografía. Y a partir de mi fotografía, en diagonal, de arriba hacia abajo, empezando por la esquina superior izquierda y terminando en la esquina inferior derecha, voy a poner los elementos. Aquí voy a ponerle este marco a mi foto. Es un papel muy delgadito en puntitos blancos con fondo como rosita, como beige, ¿no? Es como rosita más o menos. Y ahora sí voy a pegar mi base a la base en color azul, azul como rey, azul más oscurito. Me encantó la combinación de los colores que también es muy importante cuando haces un layout. Pues yo me basé, como pueden ver, en los colores de mi fotografía. El pequeño pues también está vestido en un color grisecito con blanco, entonces pues combina también muy bien con los colores de la foto. También ahorita le estoy poniendo con un palito, lo mojé en pintura de color dorado y saqué unos puntitos por ahí, ¿no? Lo que resta del palito lo embarro en la cartulina, en el cartón cafecito. Y le voy a poner otras dos bases a mi foto para darle un poquito más como de volumen, como de realce. Una es en color azul rey y otra es un azul un poquito más claro que le puse pinturita en las orillas. En este le puse amarillo y en la otra le puse el color dorado como la orilla de mi cartulina blanca. Bueno, no es blanca, es como color bechecito y se me figuró como si fuera arena. Ahora sí le pongo pegamento. Hay veces que sí me gusta ponerles mucho volumen a los layouts, pero como los estoy guardando en hojas plásticas, en esas bolsitas plásticas para carpeta, no me gusta que tengan así muchísimo volumen. Entonces, nada más lo pego y ahorita les estoy mostrando los sellos que imprimí y que coloreé con pinturas o con colores normales de madera. Ahora, utilizo yo los prismacolor y esos son los que utilicé para darle color a estos sellos. Aquí tengo un arco iris y voy a ponerlo de un lado y del otro de la foto. Aquí les dejo más o menos como voy a ir haciendo la composición de los elementos decorativos de mi layout. ¡Gracias! 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 Y aquí pues ya puse más elementos y ya nada más por último de la decoración voy a poner unas medias perlas en color blanco. Como enmarcando mi punto focal que es la fotografía en tres elementos para que pues haya una armonía en la fotografía o en la composición. Y bueno, vamos a ver si cumplí el reto. Lo primero que dice que utilicemos gueso. Aquí tengo gueso en todos lados. Pinturas, utilicé pintura acrílica en diferentes lugares de mi fotografía, de mi layout. El color dorado que puse en toda la orillita y en la base del letrerito que dice hello. Y también los sellos, utilicé los sellos decorados o pintados. Y bueno, creo que eran todos los requisitos del reto. Espero que haya cumplido, espero que les guste. Y si es así, comenten, comparten y suscríbanse. Y nos vemos a la próxima. Besitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.